Números La Comisión del Derecho a la Salud tramita el Proyecto de Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada de iniciativa de la asambleísta Pamela Falconi desde el 7 de abril de 2014. La comisión recibió los aportes de 16 representantes de diversos organismos del Estado, de 26 asambleístas, de representantes del sector privado y la sociedad civil involucrados en el tema. El Pleno de la Asamblea Nacional debatió el Proyecto de Ley en Primera Instancia el pasado 4 de febrero. En este se recibieron los aportes de 22 legisladores. Este proyecto prevé regular a las compañías que ofertan el servicio de medicina prepagada y de seguros de asistencia médica. Datos actuales indican que alrededor de 800.000 personas en Ecuador están afiliadas a estas. Janet Velázquez, Contigo de Ley.